Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús en ir Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él La canción, cuán grande es él Aunque en esta vida no tener riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tan perdida entre las pobrezas, en mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando Más allá del sol Llevará mesado hasta su mansión Más allá del sol 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 Fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar y medio hogar Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar y medio hogar Más allá del sol Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendí comenzó amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así saldó En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Fue con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y siempre feliz con el seré Cuando las trompetas suenen En aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé Música Trabajemos por el maestro Desde la alba vislumbre Música Trabajemos por el maestro Y que sea pasada Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé Música 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 Porque a mi él me ha redimido Yo lo seguiré Música Andaré volando en los cielos Junto con él Música 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 Cuando venga a mi Jesucristo Música 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 y alabanzas, lo recibiré, muy contento y entusiasmado, feliz gritaré, aleluya, gloria al Señor y lo seguiré. Gracias por ver el video. Andaré volando muy alto y me gozaré. Mi alimento será muy rico, será leche y miel. Andaré en los aires volando y feliz yo seré. Por la gracia de Jesucristo aquí la seré. Cuando venga mi Jesucristo yo lo esperaré. Con mis cantos y alabanzas lo recibiré. Muy contento y entusiasmado, feliz gritaré. Aleluya, gloria al Señor y lo seguiré. Gracias por ver el video. Al Señor yo le quiero servir. Porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir. Donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar. En el mundo tendré que dejar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. En el mundo tendré que dejar. En el mundo tendré que dejar. En el mundo tendré que dejar. Todo lo que tendré que sufrir. Esto no se podrá comparar. Esto no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo al venir. A su pueblo le tendrá que dar. En el mundo tendré que dejar. 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 Ya está preparada al que luche hasta el fin, el Señor justo pues le dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Si este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música Señor mi Jesucristo, he venido a rogarte Y vengo a suplicarte que perdones mi error Satanás ha querido cruzarse en mi camino Me siento confundido y muy vacío sin tu amor No me dejes mi Cristo, escucha mi oración Te dedico mi canto con todo el corazón Hasta el monte Calvario, cargaste mi pecado Yo no puedo pagarte lo que hiciste tú por mí Hay momentos mi Dios, que no sé ni qué hacer Necesito tu ayuda, dame de tu poder Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Música Como debe de ser Y seguir caminando Cumpliendo mi deber Como todo cristiano Que busca de tu amor Señor cambia mi vida Porque soy un pecador En las pruebas y luchas En las pruebas y luchas Yo te pido mi Dios Que me des fortaleza Para poder vencer Para poder vencer Tu palabra es mi escudo Aumentame la fe Señor cambia mi vida No me dejes perecer Hay momentos mi Dios Hay momentos mi Dios, que no sé ni qué hacer Necesito tu ayuda, dame de tu poder Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Dame la fe Dame la fe Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada Preparada el que lucha hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar El reloj marca que es hora de partir Si tu vida está ya lista para ir Glorifícale con todo el corazón Porque sabes que es mejor estar con Él Y si no es así hoy es tiempo de venir Implorando de su gracia y su perdón Pues mañana tarde ya pudiera ser Hoy te invito es mejor estar con Él Entrégale a Él tu corazón No dejes perder esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor Entrégale a Él tu corazón No dejes perder esta bendición No dejes perder esta bendición No dejes perder esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor Porque el Señor mismo Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre Con el Señor Glorifícale con todo el corazón Glorifícale con todo el corazón Porque sabes que es mejor estar con Él Y si no es así hoy es tiempo de venir Implorando de su gracia y su perdón Entregale a Él Entregale a Él tu corazón No dejes perder esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Tener su amor Tener su poder Y vivir en su amor Y vivir en su amor Entregale a Él Entregale a Él En su amor Tu corazón No dejes perder Esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder Y vivir en su amor Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder Tener su poder Y vivir en su amor Tener su poder Tener su poder Tener su poder Tener su poder Aunque te quiera Que tú vayas Todo ojo Te verá Es mentira No es verdad De la vida que te das Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias que se han cumplido y otras por cumplir y se está Un diluvio no vendrá, todo eterno sí será Queparás tu cuerpo y alma si no tienes la vida Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias que se han cumplido y otras por cumplir y se está Un diluvio no vendrá, todo eterno sí será Queparás tu cuerpo y alma si no tienes la vida Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Yres polvo y nada más Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar En el mundo tendré que luchar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Quiero llegar a la hermosa Música 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 Todo es de día, no hay oscuridad Porque Jehová es la luz que ilumina Por toda la vida y la eternidad Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra Seré feliz con mi Rey Jehová Vamos hermanos a caminar Esas calles de oro y su mar de cristal Viste de blanco y de lino fino Que una corona te espera ya Cuando lleguemos a la gran ciudad Todos los santos nos recibirán Tendremos fiesta y todos contentos Adoraremos a mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra Seré feliz con mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra Seré feliz con mi Rey Jehová Seré feliz con mi Rey Jehová Seré feliz con mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Y yo he de llegar a esa gran ciudad Hijo de David, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor del escucho Le dio la vista por su fe, a él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hijo de David Hijo de David Misericordia ten de mí, gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor del escucho Le dio la vista por su fe, a él salvó Levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música 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 traeré y los pecados que hay en ti perdonaré levanta tu voz levanta tu voz que si es aquí dile Señor misericordia ten de mí y da gloria a Dios dile creo en ti hoy sé que tú eres el principio y el fin levanta tu voz Jesús está aquí dile Señor misericordia misericordia ten de mí y da gloria a Dios y da gloria a Dios dile creo en ti hoy sé que tú eres el principio y el fin hoy sé que tú eres el principio y el fin el fin y el fin el fin lo sé que tú eres el principio y el fin Gracias por ver el video Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Música Señor te damos las gracias Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Señor te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Adiós, 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 ad No, no, no Tú yo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor A seguir que a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte mi señor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Oh cuan pura y santa delicia Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad Hasta que contigo, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor A seguir que a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte mi Señor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh Salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz Llévame oh buen pastor Oh cuan pura y santa delicia es de tu comunión gozar Y contigo hablar y tu dulce voz cada día escucha Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh Salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor Música Ayer por la noche caminaba Llorando de pena y de dolor Porque entre todo lo que tengo no encontraba la razón de mi existir Se acercó a mí un caminante Se acercó a mí un caminante Me miró llorando y se sentó Y me dijo Conozco la respuesta A todas tus preguntas Y el consuelo a tu dolor Y en el calvario amigo mío Murió crucificado El hijo de mi Dios Y en esa cruz Él llevaría Pecados, tristezas y dolor Con esa muerte Amigo mío Al mundo le mostraba Su amor Si no quieres estar solo Acepta al que ahora vive Como tu salvador Música Y ahora yo quiero repetirles Y ahora yo quiero repetirles Aquellos que atraviesan Aquellos que atraviesan el dolor Música Las palabras de aquel humilde hombre Que me hicieron creer en el Señor Música Yo sé que existe mucha gente Que vive sin tener en quien confiar Sin tener valor para la vida Caminando por el mundo Solitaria y sin amor Música Y en el calvario amigo mío Murió crucificado El hijo de mi Dios Y en esa cruz Él llevaría Pecados, tristezas y dolor Música Con esa muerte Con esa muerte Amigo mío Al mundo le mostraba Su amor Si no quieres estar solo Acepta al que ahora vive Como tu salvador Música 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 Ya se acerca en el cielo La cosecha Música Música Aunque la cizaña Crezca Juntamente Con el trigo Tú la apartarás Señor Música Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del señor Del señor Por la sangre De mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su gran Del granero Yo voy Música Ya parece Que contemplo A mi Jesús Música Música Contemplando 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 Su labor Su labor Música Música Gozándose La semilla Que sembró Con alegría En mi pobre Corazón Música Música Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del señor Del señor Música Por la sangre De mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su gran Hero Yo voy Música Música Los graneros Del señor Son muy hermosos Música Los contemplo Con amor Con amor Música De los que los Trabajaron Y nunca se Avergonzaron De los campos Del señor Música Música Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del señor Del señor Música Por la sangre De mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su gran Hero Yo voy Música Por doquiera Por doquiera Los trigueros Ya se Gozan Música Alabando Al señor Con amor Música Por doquiera La semilla Está siendo Esparcida La cosechará El señor El señor Música Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del señor Del señor Música Por la sangre De mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su gran De Jesucristo De Jesucristo Yo voy De Jesucristo 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 Por eso es que yo le canto, porque en mis pruebas y luchas, Él me quita mi quebranto Como no he de agradecerle, aquel horrible tormento El que sufrió por nosotros cumpliendo su mandamiento Para que fuéramos libres con solo arrepentimiento A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea, pero Él sigue siendo el rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer El diablo me aguijoneó y me agarró de repente Quiso apartarme de Dios, pero Él no fue suficiente Porque el Señor Jesucristo conmigo estaba presente Ya con esta me despido, hermanos en oración Nunca se aparten de Cristo, llévenlo en su corazón Porque la hora se acerca y el día de tribulación A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea, pero Él sigue siendo el rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, si tan solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Padre, haz que tu paz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita, quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo hay en ti Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Padre Padre, enséñame a valorar mis días Que son cortos, Señor Señor de mí lo mejor, quiero Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Lo mejor, 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 de mí lo mejor ¡Suscríbete! Yo era esa oveja que se hallaba perdida En las montañas del pecado y del error El buen pastor bajó para buscarme De lo más sucio de ahí me rescató Yo estaba muerto en delitos y pecados Y en este mundo lleno de perdición Con gran amor a mí me dio la vida Y en lugares celestiales me sentó El Dios de amor, rico en misericordia Murió por mí, también murió por ti Nada hice yo para que a mí me amara Fue por su gracia que a mí me rescató Música Amigo que estás perdido en el mundo Buscando paz para tu corazón El mundo solo te da más sufrimiento Busca a mi Dios, Él te dará su amor El Dios de amor, rico en misericordia Murió por mí, también murió por ti Nada hice yo para que a mí me amara Fue por su gracia que a mí me rescató Música Música Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Ayándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Música Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Música Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 Es Jesucristo mi esperanza Que me libra del tentador Y cuando escucho su palabra Me da su amor, me da su amor Y sin tinieblas yo camino Confiando en él me da su luz Él dirige mi destino Él me salvó allá en la cruz Confiando siempre sigo sus pasos Seguro con él yo venceré No importa por las pruebas y luchas Que yo pase yo lo alabaré Oh Jesucristo mi esperanza Recibe esta es mi oración Pues te la canto con toda mi alma Porque la siento en mi corazón Agradecido estoy con mi Cristo Pues sé que él me destrató De este mundo de inmundicia En el cual vagaba yo Yo aún no encuentro Las palabras para expresarle Mi gratitud Gloria sea dada a Jesucristo Viva por siempre el Rey Jesús Cuando termine Cuando termine mi jornada Con él en gloria Yo estaré Cantando miles de alabanzas Su dulce nombre yo alabaré Oh Jesucristo Oh Jesucristo Oh Jesucristo mi esperanza Recibe esta es mi oración Pues te la canto con toda mi alma Porque la siento en mi corazón Hoy feliz al dulce hogar Por fe en Jesús Y luchando por traer almas a la luz Tardos en sentido Mil vienen contra mí Mas yo sé Por la fe venceré aquí Hoy yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo mi pensar En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla Él guiará Hasta el puerto Hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar Mi piloto es él Es mi rey Tengo fe Sé que él es bien Oh yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo mi pesar En servir al Salvador En servir al Salvador Por los valles voy Donde muchas sombras hay Más seguro estoy Muchos triunfos obtendré Nunca faltará Mi Jesús Mi Jesús Es la luz Él me sostendrá Oh yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo mi pesar Hoy feliz al dulce hogar Por fe en Jesús Y luchando por traer Almas a la luz Tardos encendidos Mil vienen contra mí Más yo sé Por la fe Venceré aquí Hoy yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo mi pesar En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla Él guiará Hasta el puerto Hasta el puerto Allá Yo tranquilo Puedo estar Mi piloto es él Es mi rey Tengo fe Sé que él es bien Oh yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Quiero ver su rostro Lleno de amor Más seguro estoy Un gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo mi pesar Yo he de cantar 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 Gracias por ver el video 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 Yo no sé por qué el mundo me insiste que vuelva al camino donde Jesucristo una vez me encontró Afligido y muy derrotado Él me dio su mano y me levantó Yo no quiero regresar al mundo porque es engañoso y muy traicionero y de perdición Tiene cosas dice que muy hermosas y que al fin de cuentas son puro dolor Yo no dejo a mi padre bendito Yo no dejo a mi padre bendito porque ahora él me cuida Él es mi pastor me protege y siempre anda conmigo Él es quien me cuida y me da mucho amor Él es mi pastor Estoy muy feliz con mi Cristo, Él me dio la vida, la paz, la alegría, Él me dio el poder. De gritar para siempre Aleluya, estoy muy contento y camino con Él. Yo no dejo a mi Padre bendito, porque ahora Él me cuida, Él es mi pastor. Me protege y siempre anda conmigo, Él es quien me cuida y le da mucho amor. Me protege y siempre anda conmigo, Él es quien me cuida y le da mucho amor. Audio Jungle 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 Uriachang, 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 Uriach